Preparate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Estados Unidos. Y si me dan la vida, yo seré su dios y este será el paraíso. ¡Felicitaciones al nuevo presidente, Milen! ¡Ya ha derrotado a Maza! Pero ahora, le toca enfrentarse a alguien más grande. Alguien con el que no se ha enfrentado jamás. Démosle la bienvenida a su nuevo contrincante. Démosle la bienvenida... ¡A mi ley! ¡A mi ley! ¡Suscríbete!